Bonita Tan bonita que se ve Tan bonita que la miran Tan divina que yo veo Aquella morena en la lejanía Noche de luz y color Fuerte de la primavera Se aleja de mi vida Abriendo una herida Por vez primera No sé por qué Presiento yo que esa nena No me quiere a mí Pero mi alma no se contenta Porque la perdí A sol caliente Iré, te buscaré Te seguiré Y allí averiguaré Por qué razón te fuiste ayer Tan bonita que se ve Tan bonita que la miran Tan divina que yo veo Aquella morena en la lejanía Noche de luz y color Noche de luz y color Muerte de la primavera Se aleja de mi vida Abriendo una herida Por vez primera No sé por qué Presiento yo que esa negra No me quiere a mí Pero mi alma no se contenta Porque la perdí A sol caliente Iré, te buscaré Te seguiré Y allí averiguaré Por qué razón te fuiste ayer A sol caliente A sol caliente Buscando la ilusión Por el camino que te fuiste Por ahí se va mi dolor Corazón A sol caliente Buscando la ilusión Noche de luz y color Muerte de la primavera Me has dejado por vez primera A sol caliente Buscando la ilusión De cosa buena Arquete tu pasión Contrólala A sol caliente Buscando la ilusión Pero yo no, 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 no sé Por qué la he perdido Mira Yo no me doy por vencido El pianista del sabor Vaya primero Suena, suena Está en el viejo Romanos Con la cárcel Tres Con la cárcel Corazón No ubre Quar Lo Dec Quar Quar Mucho Guarde Noche de luz y color, noche de la primavera Me dejaron por mes primera Bueno pues hasta ahí llegó el temito para mi amigo Caifán No, 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 el tranvía, perdón ¿Cuál Caifán?